Bien reportado, con el compromiso del partido Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque ayer te vi de nuevo Pasos y fuegos en que estabas pensando Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque fui a mi nave, era la cinco Doblé la rotonda Te vi de lejos, ibas de azul, estacioné en la sombra Llevaba muertes esperando un ente con tus formas Y fue ese martes que en la cara me explotó la bomba Venías a mí como huracán en busca de su centro No me di cuenta, barba a ti y te convertiste en verbo Tu pelo al viento coordinaba en un perfecto tempo Con la revolución que al verte se alzó en mi cerebro Tomaste asiento, fumaste, merodeamos recuerdos Sentimos pena, regimos, cómplices del silencio Porque entendíamos que ese no era nuestro tiempo Y que ese amor había con ralo contento Ya te vi de nuevo, pasos y fuegos en que estabas pensando Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque ayer te vi de nuevo, pasos y fuegos en que estabas pensando Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque A las 7 abandonaste el barco Presencié tu retorno en medio del caos de marzo Parte de mí murió ese día vivo rebobinando Buscando el punto de infección que nos llevó a extrapearnos Ah, prendí el motor y el sol corrió a esconderse Yo me quedé neblando dudas en los días y meses En que tú y yo éramos lo mismo, golpes de corriente El fuego, un auto, arruinó el flashback, me fui lentamente Murió las luces como bobos y leímos a Marte Sentí un cigarro y me juré no volver a buscarte Pero camino que he tomado me lleva a tu parte Y el hoy que no nos pertenece se niega a olvidarte Ayer te vi de nuevo, pasos y fuegos en que estabas pensando Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque ayer te vi de nuevo, pasos y fuegos en que estabas pensando Hey, tú dime dónde y cuándo Ah, acordamos el impacto Siento como caigo y me recargo Porque No, 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 no